¿Qué es la charla de Segemar? Patricia es egresada de la Universidad Nacional de La Plata, donde se doctoró en 1989. Su tema de tesis ha sido el estudio petrológico del plato indimbrítico jurásico a los 47 grados 30 de latitud sur. Desde 1997 ella participa en proyectos del Segemar, ya sea en la confección de hojas geológicas y también en estudios de peligrosidad volcánica. Lo hace como complemento a su actividad de investigación en CONICET. Sus principales publicaciones están referidas a la estratigrafía eructiva y petrología de volcanes activos, como el Copahue, el Maipo, el Chompeteroa, el complejo volcánico Laguna del Maule, y también al vulcanismo neógeno de la cordillera Príncipe de Mendoza. De la cordillera Príncipe de Mendoza, perdón. Patricia va a estar sin cámara debido a que no tiene una buena conexión desde su hogar. Así que les pido por favor a todos, como siempre, tengan apagados los micrófonos y las cámaras, y al final, ya sea vía chat, vamos a ir viendo las preguntas que quieran hacerle a Patricia, yo se las voy a transmitir, así ya veremos cómo vamos funcionando. Así que les doy la bienvenida nuevamente a todos, los dejo en compañía de Patricia, que es nuestra invitada a principios. Bueno, nosotros en esta charla vamos a ver las características del vulcanismo neógeno en la cordillera principal de Mendoza, los 35 grados aproximadamente de latitud sur, y sus sistemas de alteración hidrotermal asociados. Primero vamos a ver la estratigrafía volcánica, la propuesta de una estratigrafía volcánica que está en desarrollo a través de los estudios geocronológicos, y geoquímicos, y petrográficos, y fundamentalmente trabajo de campo. Vamos a ver después algunos de los sistemas de alteración hidrotermal asociados. Y por último, una síntesis de la evolución tectomagmática, así como la entendemos ahora. Pero antes de, digamos, de avanzar en el tema, a mí en este ciclo de charlas de CEGEMAR me gustaría aprovechar este momento para destacar el valor de todo el trabajo que subyace a la publicación de las hojas geológicas en el marco del Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina, que se llevan a cabo a distintas escalas. En particular, las hojas de cordillera, que son aquellas en las cuales tuve la responsabilidad de estar a cargo como jefe de proyecto, Volcán Maipo a escala 1 en 250.000, y Cerro Risco Plateado a escala 1 en 100.000, representan realmente una enorme inversión económica, de recursos económicos y de recursos humanos también. En general, son hojas, las hojas cordilleranas tienen escasos accesos o accesos muy limitados, entonces demandan contratación de tropas, servicios de baquiano, lo cual hace que el trabajo se encarezca mucho, y cada muestra que se toma es un verdadero tesoro, porque no sabemos si podemos regresar a retomarla nuevamente. Sería largo, digamos, en este momento enumerar a todas las personas, a todos los colegas que participaron en las hojas, en las tareas de campo, y después en las tareas de gabinete, y no quiero nombrar en forma individual porque tengo a riesgo de olvidarme de algunos, y sería injusto. Pero quisiera destacar que en lo personal, digamos, lo que más me aportó a nivel profesional fue la perspectiva regional. El mapeo, tanto de escala 250 como 100.000, más, digamos, una escala mucho más conveniente, me permitió, digamos, tener esa mirada, esa perspectiva regional. Y por otro lado, el carácter interdisciplinario, que siempre aporta mucho y nutre mucho la discusión con los distintos colegas. Vamos a hacer un poquito de historia, si me permiten, y me voy a remontar al año 97. En el año 97, entre el año 97 y 99, comenzaron las tareas dentro de las tareas de campo para elaborar la hoja Volcán Maipo. Es una hoja, digamos, compleja. Tiene, como ustedes pueden ver, digamos, casi la mitad de la hoja, digamos, en el ámbito cordillerano y el ámbito pedemontano. Esta zona es muy, digamos, inaccesible en su mayor parte, sobre todo en la zona al norte del río Diamante, que es realmente, prácticamente está deshabitada. Eso demandó, digamos, mucho esfuerzo y obviamente no pudimos cubrirla en su totalidad. La hoja estaba planeada para hacer de recopilación, pero realmente había muchos huecos de información en la zona del limítrofe. Entonces, nos encontramos realmente, digamos, con una información bastante despareja y tratamos de llenar esos huecos con un trabajo de campo de, digamos, de unos 70 días, divididos en tres campañas, dos de 30 días y una de 10 días aproximadamente para, digamos, relevar la mayor parte de la hoja. Esta hoja cubre una extensión de unos 11.000 kilómetros cuadrados. Como verán, no es sencillo cubrir con el mismo grado de detalle todas las áreas. La parte, digamos, además, desde el punto de vista geológico, abarca una columna estratigráfica bastante completa, desde el Devónico hasta, digamos, el vulcanismo reciente y actual del volcán Maipo, con lo cual demandaba también una participación de los especialistas, sobre todo en la parte sedimentaria, en la parte estructural, es decir, fue, digamos, de carácter interdisciplinario. La, digamos, el sector, digamos, la columna estratigráfica mesozoica estaba relativamente bien estudiada debido al interés petrolero que reviste la zona, sobre todo en la zona de Vega Grande, etcétera. Pero, en cuanto al vulcanismo, nos encontramos con unas, con los trabajos de Gruéber. Gruéber, en su ordenamiento estratigráfico clásico para la zona de Mendoza y Neuquén, este, digamos, divide, el vulcanismo discrimina entre el Mollelitense, o Andesita Molle, o Formación Molle, el Palau Colitense y el Winkalitense. Entonces, nosotros en ese momento no teníamos posibilidades, muchas posibilidades de relataciones ni análisis químicos, con lo cual, digamos, básicamente hicimos un mapeo de la distribución de las unidades y asumimos, digamos, adoptamos el ordenamiento estratigráfico propuesto por Pablo Gruéber. Entonces, como pueden ver, tenemos en el sector sudoeste el desarrollo de lo que se denomina, o se denominaba Molle-Litense, y tuvimos la oportunidad de obtener una edad que nos dio 35, más o menos un millón de años. que coincidía, entonces, con la propuesta de Gruéber. En la formación Palauco asignamos a todas aquellas dasitas con biotita y orblenda que se desarrollaban sobre todo al sur del río Atuel y alrededor del Cerro Blanco. Esto, digamos, tuvimos una, también, una datación, obtuvimos una datación para el Cerro Pantanos de 28, más o menos un millón de años. Y también la formación Wincan ya había sido, habíamos, la habíamos, digamos, discriminado en fases efusivas, que son estos cuerpos pequeños, tipo Plag, que se encuentran en la zona de la Mala Dormida, al sur, justamente, del río Diamante, el Cerro de la Mala Dormida, Media Luna, en la zona de la Laguna La Marga, el Cerro Los Buitres. Todo este sector, digamos, que corresponde a unos cuerpos dómicos y tipo Plag de Andesitas o Blendíferas, había sido datado por Nulo y colaboradores en el año 97, publicado más tarde en el 2002, en un reordenamiento de la formación Wincan, y le había dado edades comprendidas en un rango de 13 a 5 millones de años. Con lo cual, lo que podíamos ver en este mapa, en este mapa muy simple de la distribución con las edades que teníamos en ese momento, era una expansión, una migración del arco, en, digamos, desde los 35, los 28 y los 13 a 5 millones de años, aproximadamente. Ese era el esquema con el que, digamos, la hoja fue publicada, entonces, en el año 2005, con coautores de María Lecheverría, Alicia Folguera, David Repol y Zanettini. Ahora bien, en ese momento nosotros nos dimos cuenta de que el ordenamiento de Groeber adolecía de varios problemas. Primero, que eran correlaciones regionales que ponían, digamos, a las rocas volcánicas como si fueran transgresiones y que se podían correlacionar regionalmente a grandes distancias. No teniendo en cuenta, digamos, si nosotros pensamos en el arco actual, que, digamos, es un rosario de centros efusivos a lo largo de una faja, podíamos pensar de que eso era, digamos, el ordenamiento de Groeber habría que replantearlo. Pero para eso necesitamos, sobre todo, edades, identificar un lugar donde pudiéramos ver relaciones de intrusividad que nos permitieran hacer una evolución tectónica en el sentido, digamos, temporal y análisis químicos. Por lo tanto, llevamos adelante una combinación, una articulación entre proyectos que eran propios de CEGEMAR y proyectos de CONICET, con distintos, financiados por distintos subsidios a lo largo del tiempo, desde el año 2005 hasta proyectos que siguen en ejecución en este momento. Sin entrar en detalles, pero, bueno, en ese momento nos planteamos muy ambiciosamente la evolución tectomagmática cenozoica o estudiar la evolución tectomagmática cenozoica y los depósitos minerales. Cabe señalar que ya en las primeras recorridas, en las primeras tareas de campo ya habíamos visto que ese magmatismo estaba vinculado a áreas de alteración y algunos depósitos minerales en explotación como el caso de las choicas, con lo cual, digamos, tenía implicancias metalogenéticas. Entonces, bueno, nos abocamos a esa tarea de intentar ver de qué forma se vinculaban ese vulcanismo con los sistemas hidrotermales y las mineralizaciones a lo largo del neógeno. Digamos, en forma complementaria a esos, digamos, proyectos que pedimos, comenzamos con la elaboración y la confección de la hoja Cerro Risco Plateado a escala 1 en 100.000 que nos permitió, digamos, focalizarnos en un sector donde pudimos encontrar esas relaciones de intrusividad que nos interesaba para tener, digamos, la base geológica para poder seguir estudiando este vulcanismo. En el año también de 2015, como director José Mezco, el doctor José Mezco de Mendoza, Elia Nigla, presentó al CONICET un proyecto para ver la evolución tectomagmática de la faja plegada y corrida de Malargue, en el cual se buscaba, digamos, tratar de vincular la deformación, el campo de esfuerzos y la actividad magmática en los Andes. Y también, por último, la dirección de recursos minerales, de CEGEMAR, planteó la necesidad de revisar unas áreas de alteración en el sitio de Vallehermoso, con lo cual también pudimos aportar algo más a estos estudios que estamos llevando acá. Entonces, me gustaría que simplemente de esto resaltar la importancia del cofinanciamiento que existe entre CEGEMAR y CONICET, en las actividades de CONICET, que ahora, digamos, hay una nueva, se replica a partir de unos años en la convocatoria de las becas cofinanciadas. Los objetivos que buscábamos para realizar todos estos trabajos es, digamos, tres básicamente. Reconstruir la actividad magmática durante el neógeno mediante la discriminación de los eventos efusivos e hipavisales de acuerdo a su yacencia, variaciones litofaciales, características geoquímicas y dataciones absolutas. También, establecer la relación espacial y temporal entre el volcanismo y pulsos de alteración hidrotermal y o mineralización y analizar la evolución tectomagmática del sector en el contexto regional andino a partir de la relación entre la deformación, el engrosamiento cortical y la actividad magmática en la faja plegada y correa a la arbuena. Como les decía, el otro producto que, digamos, sucedió a la hoja Volcan Maipo a escala 250.000 es la publicación de la hoja Cerro Risco Plateado, que como ustedes ven, representa, digamos, una mínima parte de la hoja, está situada en el cuadrante sud-occidental. Esas, las tareas, digamos, insumieron unas 86 días de campo en cinco campañas y también es una zona al igual que la hoja Volcan Maipo en la zona Cordillerana, es una zona de muy difícil acceso donde fue prácticamente cubierta en su, yo diría, en su totalidad, digamos, con la utilización de tropa a través de campamentos volantes en la zona donde pudimos, debido a la superficie menor cubierta, pudimos hacer un relevamiento bastante completo, bastante detallado de la geología en general y de las rocas volcánicas en particular. Lo, digamos, lo más, lo maravilloso de esta hoja es que pudimos acceder a, digamos, gran cantidad de análisis químicos y dataciones que nos permitieron, digamos, profundizar el estudio o las relaciones que ya veíamos viendo en el campo. En el año 2016, entonces, se publica esta hoja geológica y como coautores debo señalar a Mariela Echeverría, Marcelo Segarra, José Mezcua y Sabrina Crosta. En esa, como les comentaba, ya el hecho de tener dataciones a nosotros nos simplificó la vida, por decirlo de alguna manera. Es una hoja donde gran parte de la superficie abarcada por la hoja está cubierta por la formación río Damas. Esta formación río Damas es el equivalente lateral, perdón, lo que digamos, pueden ver acá en violeta es la formación río Damas en fase volcánica. Es una formación de edad quimeridiana que tiene mucho desarrollo en Chile. Son, abarca lavas y rocas brechas y secuencias volcániclásticas muy alteradas y donde pudimos detectar en esta zona fue el engranaje lateral hacia la formación tordillo. Entonces, está mapeado en azul la formación tordillo. Hay una interdigitación muy clara en el campo, se puede ver, hacia las etapas rojas tradicionales de la formación tordillo. Otra parte importante está, bueno, también está, digamos, representada parte de las formaciones de la cuenca neuquina, sobre todo jurásico inferior, el grupo Cuyo, Tábanos, Lotena, La Manga, hasta Auquilco. Y está cubierta por las formaciones más recientes, corresponden a, o están vinculadas a la construcción de los grandes volcanes Pleistoceno, Plío, Pleistocenos, como son el Risco Plateado y el Cerro Sozniado. Entonces, nos vamos a referir a esta, digamos, estas formaciones de origen volcánico y que debido a las dataciones obtenidas podemos, digamos, restringir su edad entre los 18 y los 13 millones de años, 14 millones de años, y otra unidad que hemos llamado, perdón, digamos, esta, digamos, entre los 18 y los 13 millones de años, hemos definido, en esta oportunidad, definimos una nueva formación que le hemos llamado complejo volcánico, no es cajón, es cordón del burrero, en ese momento en la confección de la hoja resolvimos hacer un tratamiento más bien litofacial, por eso lo de L1, L2 y L3, y intruyendo, digamos, este complejo volcánico, tenemos la formación huincán, que lo ven en anaranjado, en estos cuerpos, este apófisis, tiene netamente fases hipavisal, y que también tiene, digamos, dataciones, obtuvimos dataciones, como ven, de 9, 7, 6, y 1156, este cerro corresponde, esta forma, esta edad corresponde al cerro Pantanos, que, como les había comentado antes, la primera edad que habíamos obtenido, no nos terminaba de convencer, y había dado 28 millones de años. Cabe destacar que, en este, digamos, durante la elaboración de la hoja, previamente, hemos tenido oportunidad de hacer algunas dataciones, pero no eran del todo satisfactorias, con lo cual, tuvimos que volver a rehacer, y a veces, hacer dos y tres veces, por lo tanto, estamos ahora confiados de la estratigrafía que podemos proponer, que obviamente irá elaborándose en el transcurso del tiempo, sobre todo, de la formación Wincan. Luego de la hoja, como les comentaba, digamos, continuamos con nuestras investigaciones al sur, y hemos cubierto una zona, una faja de aproximadamente 50 kilómetros a lo largo de la cordillera, entre las cabeceras del cajón del Burro, al sur del arroyo La Horqueta, hasta, digamos, a la latitud del volcán Planchón Peteroa, en la zona acá del cajón de los oscuros, es una zona que ha sido relevada en detalle, y que nos permite comunicar o proponer esta estratigrafía que está, digamos, validada por correlaciones, primero, digamos, por relaciones de campo que son realmente fuertes, digamos, contundentes, y están validadas por las correlaciones geoquímicas y petrográficas o petrográficas y geoquímicas, y también por las edades. La primera formación, entonces, digamos, la formación de esto de lo que hemos formalizado desde el punto de vista estratigráfico en grupo y formación, tenemos el grupo Cordón del Burrero que abarca cuatro formaciones, Arroyo del Perdido, Puesto Gutiérrez, Bol Chiquito y Santelena. Y por encima tendríamos entonces el desarrollo de la formación Wincan que por el momento no admite más divisiones y preferimos considerarla como post-Cordón del Burrero. por lo menos para esta zona. Futuros estudios permitirán discriminar algunos pulsos. Vamos a ver en, digamos, en esta presentación algunas de las características más importantes de cada una de estas formaciones. Pero, digamos, haciendo un rápido recorrido, podemos decir que la formación Arroyo del Perdido está constituida por la base de diques basálticos y andesíticos basálticos con edades de aproximadamente 18 millones de años, la formación Puesto Gutiérrez, un sistema de diques paralelos andesíticos de 16 millones de años, la formación Bol Chiquito que incluye intrusivos subvolcánicos, reolíticos y enjambre de diques basálticos de 14 millones de años y la formación Santelena con intrusivos subvolcánicos dioríticos de 13 millones de años. Y la formación Wincan, entonces como les decía que por el momento vamos a considerar que son todos inclusivos subvolcánicos diques y silsacíticos y reolíticos con menor participación de cuerpos andesíticos entre 12 y 6 millones de años de acuerdo a las dataciones que tenemos en este momento. En el mapa ustedes pueden ver también los sistemas de alteración que están digamos identificados con esta rastra y en los cuales vamos a ver algunos de ellos para no debido a la digamos a no a no querer digamos extenderme demasiado en la charla no vamos a agotar esto pero como ustedes pueden ver hay varios y están vinculados a esta formación Santelena y a la formación Wincan y acá está para que se ubiquen el depósito Las Chóicas que es bastante conocido. Además de esta hay mineralizaciones de escadas de hierro por toda esta zona es una zona con un potencial metalogénico muy importante. Entonces como les decía vamos a repasar un poco las características más importantes de estos del complejo de las formaciones que integran el complejo volcánico Cordón del Burrego. La primera es la formación Arroyo del Perdido con una edad de 18 millones de años. Esas formaciones la formación había sido asignada por Gert en el año 1931 al Jurásico Superior y por Groeber como les había adelantado a la formación Molle que tiene edad oligocena. Es una secuencia espesa de unos 1500 metros aproximadamente y se ve digamos la relación de base se ve muy bien en el flanco occidental del Cordón del Burrero este es el arroyo el Quesero y se ve digamos en este flanco el desarrollo de la formación el Tordillo de la formación Tordillo con los digamos típicos filones ocoíticos intruidos y digamos acá ha sido identificada como la 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 fase típica de engranaje entre Río Damas y Tordillo acá también aflora delgados estratos de vaca muerta auquilco el grupo neuquén y en discordancia angular tenemos entonces apoya el complejo volcánico Cordón del Burrero que tiene digamos su mejor exposición en el flanco oriental donde se ve como una secuencia deformada y tenemos entonces una una distribución como decíamos de unos 40 kilómetros en sentido norte sur acá ven ustedes digamos algunas de una digamos interpretación estructural de la de los del plegamiento que afecta a la secuencia volcánica es un apilamiento de lavas pero también hay intercaladas inglimbritas hemos encontrado inglimbritas andesíticas muy soldadas hemos encontrado lavas riolíticas y está atravesada en algunos lugares como en la vega del perdido está atravesada por diques de igual composición y orientación nor noreste sud sudoeste que hemos interpretado como parte de la misma está vinculada genéticamente no solamente aflora entonces en la zona de digamos la zona las cabeceras del arroyo del tordillo en el cordón del burrero que podríamos considerar como una localidad tipo sino también en el cajón de los oscuros el cajón de los oscuros está digamos en el valle hermoso y ven también la misma relación de discordancia sobre la formación tordillo y auquilco y en este caso bueno vemos la que está instruida a su vez por los stocks diuríticos de la formación santa helena acá vemos también otro detalle de cómo es la secuencia la secuencia lábica con algunos depósitos epiclásticos también intercalados que podrían ser vinculados a o podrían ser interpretados como depósitos de la ar en cuanto a la petrografía tenemos los rasgos fundamentales son rocas porfíricas que tienen entre 30 y 40% de fenocristales de plagioclasa clinopiroxeno y olivino en pasta y alopilítica o intercertal yo quiero ver a uno de los que ya tenía esta edad había uno encontrar vesículas rellenas con clorita hay alteración alteración que ha sido identificada como asociada mejor dicho o interpretada como metamorfismo de bajo grado en facies de ciolita con una paragénesis integrada por clorita albita ciolitas calcita titanita epidoto óxios de hierro y cuarzo el complejo volcánico cordón del burrero en digamos la segunda la segunda formación que habíamos visto por encima del intruyendo al arroyo del perdido es la formación puesto Gutiérrez que tiene una edad de 16 millones de años eso digamos se puede ver muy bien está muy bien expuesto esta formación en el flanco oeste de los cerros de la Matancilla y esto se ve es un corresponde un extraordinario sistema de diques paralelos a subparalelos y verticales a subverticales digo extraordinario porque en realidad es extraordinario digamos yo no lo he visto en otro en otro lugar de la cordillera mendocina y como ven en un acercamiento de imagen Google Earth podemos ver cómo se presentan cada uno de estos es un dique y son diques paralelos son diques bastante delgados que tienen digamos poco potentes entre 2 y 8 metros y en una en un relevamiento sobre imágenes y fotografías aéreas que ha realizado Mezcua y publicado en el año 2014 se puede ver digamos cómo es la distribución en planta de estos diques que abarcan prácticamente toda la zona de los cerros de la Matancilla en determinados lugares se ve la relación de intrusividad en la formación en las vulcanitas de Arroyo de Arroyo del Perdido y también intruyendo a la formación Río Damas la orientación de estos diques es este sudeste o este noroeste y lo que es interesante es ver que las edades que hemos obtenido son de diques contiguos y prácticamente dentro de lo que es el error del método tienen exactamente la misma edad entonces podemos eso tiene connotaciones a nivel de emplazamiento es decir necesitamos digamos condiciones particulares para que se emplacen estos diques en sentido paralelo acá vemos un detalle de los diques están fíjense ustedes que la foto está realzada tiene un contraste digamos un poco alto pero justamente para enfatizar las características y son diques paralelos están suavemente plegados y tienen distinta coloración pero en realidad corresponden a la misma el mismo tipo de roca son andesitas porfíricas que tienen entre 20 y 35% de plagioclasa clino piroxeno el clino piroxeno algo corroído óxidos de hierro y apatita y la alteración estudiada digamos con una paragénesis de clorita calcita albita epidoto prenita pumpelita titanita y cuarzo están digamos pueden ser atribuida a un tamorfismo de bajo lado en fase de prenita pumpelita la formación siguiente es la formación bolchiquito en la misma en los mismos cerros de la matancilla en su flanco oeste podemos ver esa relación una neta relación de intrusividad de lo que hemos dado en llamar la formación bolchiquito intruyendo a este sistema de diques paralelos de la formación puesto Gutiérrez las como se ve digamos en la quebrada de bolchiquito que está del otro lado de los cerros de la matancilla se puede acceder digamos fácilmente desde digamos el extremo norte de los cerros de la matancilla y tenemos unas excelentes exposiciones de cuerpos riolíticos cuerpos subvolcánicos de composición riolítica atravesados intruidos por verdaderos enjambres de diques de composición basáltica o sea está digamos manifestando un vulcanismo típicamente bimodal las riolitas son porfíricas digamos con un alto contenido de fenocristales de guard y plagioclasa y algo de feldespato potásico son leucocráticas no hemos encontrado máficos y se encuentran distribuidos en una pasta microfelsítica y los basaltos son porfíricos con plagioclasa clinopiroxenos muy semejantes a aquellos que hemos visto en la formación arroyo del perdido y acá la alteración es digamos está compuesta por calcita minerales secundarios como calcita cericita y cuarzo y en menor antilla clorita y titanita vemos acá algunos de los fenocristales de los basaltos alterados y acá también parte de la alteración y la formación santelena que es digamos la última incorporada en esto nosotros ya habíamos publicado en el año 2008 como les había comentado a raíz de la de la publicación de la hoja cordón cerro risco plateado habíamos publicado esta primera este estratigrafía la propuesta estratigráfica y ahora se suma con los últimos trabajos que realizamos en Vallehermoso la formación santa helena que esta formación santa helena como ven está digamos manifiesta una un grado de alteración bastante alto el tipo de coloración que tiene está digamos bien expuesta en el cordón desde entre el arroyo santa helena y el arroyo del cobre que desaguan en el torrillo en este sector de acá hemos hecho un mapa bastante detallado de la zona y hemos recorrido no solamente este sector sino parte del del flanco sud oeste del Vallehermoso y hemos entonces tratado de ver las relaciones que existen entre las distintas formaciones la formación santa helena son cuerpos diuríticos que están intruyendo la formación lotena la manga uquilco y tordillo en distintos distintos sitios por ejemplo se puede ver acá los la del rasgo de intrusividad las relaciones están bastante claras y también a la formación bolchiquito o sea acá digamos hacia el sur no hemos identificado la formación puesto gutiérrez este sistema de diques parece ser que están digamos están mucho más localizados esos diques paralelos pero sí la formación bolchiquito con sus característicos digamos con su característico enjambre de diques de diques basálticos como habíamos visto en la matancilla acá hemos podido obtener dos edades una por uranio plomo y otra por argón argón una sobre roca total y otra sobre la concentrada de biotita hidrotermal que nos han dado edades prácticamente coincidentes 1353 y 1374 vamos a ver un poco los detalles de esta formación como les decía en el extremo del cordón de Santa Helena tenemos las relaciones estas de inclusividad de la formación que en determinados sitios se presenta como diques también un enjambre de diques bastante bien desarrollado y que lateralmente pasa a cuerpos de tipo subvolcánico acá vemos un detalle del dique intruyendo la formación las riolitas de la formación bolchiquito y acá también en la zona del arroyo del cobre en el flanco este podemos ver las relaciones de inclusividad en el grupo lotena y la formación noctilco estas rocas en general en este sector en particular escasean las rocas frescas entonces tratamos de obtener equivalentes en sectores cercanos que estuvieran en mejores condiciones para estudiar la petrografía y sobre todo la geoquímica y pudimos podemos decir que esas rocas digamos característicamente son digamos rocas diuríticas equigranulares que contienen plagioclasa clinopiroxeno y con distinto grado de alteración a actinolita y titanita y por último entonces tenemos la formación Wincan en este digamos paseo en este recorrido estratigráfico la formación Wincan recuerden que en el mapa lo teníamos como en digamos identificado como en colores naranjas y aparece característicamente en facies hipavisal es decir de modo bueno antes me gustaría referirme a los antecedentes que Groever había identificado como le dio el nombre del Wincan litense digamos a raíz de definirla en la zona del puntilla del Wincan al sur en la provincia de Neuquén luego Nulo también realizó o presentó una propuesta estratigráfica donde donde pudo diferenciar lo que era la andesita Wincan entre 17 y 10 millones de años y andesita La Brea de 5 millones en una zona un poco más al sur y en la zona que les había comentado donde está el cerro Maladormida y el cerro de la Media Luna en general digamos estas rocas intruyen se puede ver claramente las relaciones intrusivas que existen con respecto a las formaciones mesozoicas y también a las formaciones que integran el complejo volcánico cordón del Burrero como en este caso tenemos estos diques que son más claros intruyendo a las lavas basálticas de Arroyo Perdido en otras zonas se ve como en la zona de Valle Hermoso que intruyen a los cuerpos diuríticos de la formación Santa Elena en la zona de Cajón del Burro se ve estos filones escapa o Sils paralelos a la estratificación de la formación Tordillo y también entonces y también que lo habíamos visto el Cerro Pantano volvemos con el Cerro del Pantano el lomo este que está intruyendo a la formación Auquilco en cuanto en cuanto a su litología podemos decir que son dacitas y pórfidos dacíticos en su gran mayoría que hay pasajes hacia términos riolíticos pero también hay cuerpos andecíticos que hemos identificado que digamos se diferencian de las diuritas de Santa Elena y se caracterizan por tener una alteración hidrotermal bastante importante esta formación entonces consideramos que tiene edades de 12 millones a 6 millones de años aproximadamente en cuanto a la petrografía podemos decir que son porfíricas en pastas granosas felsíticas tienen entre 30 y 40% de plagio clasa feldepato potásico acá tenemos distintos cortes de microfotografías con distintas texturas donde pueden ver la mineralogía que es plagioclasa feldepato potásico hay biotita en algunos casos aparece cuarzo también como fenocristal o en la pasta tenemos anfíbol biotita y como accesorios apatita circon rutilo y opacos y también tenemos algunas andecitas piroxénicas como les decía más bien porfíricas con clino piroxeno y plagioclasa en cuanto a la geoquímica los rasgos geoquímicos de estas formaciones no vamos a entrar en mucho detalle esos análisis químicos están publicados están en las hojas en trabajos que hemos ya publicado así que me voy a referir simplemente a las características más llamativas que son permiten diferenciar y nos digamos validan esa estratigrafía que hemos hecho porque tienen un comportamiento geoquímico particular cada una de estas formaciones todas son series calcoalcalinas y calcoalcalinas de alto potasio y metaluminosas como podemos ver acá y quiero aclarar que hemos trabajado más que nada con elementos traza debido a que les comenté la alteración hidrotermal muchas veces altera valga el término la redundancia altera el comportamiento geoquímico sobre todo de los elementos más móviles de los elementos alcalinos entonces es más confiable trabajar con elementos traza y acá digamos hemos hecho digamos una digamos una selección de las muestras más características y podemos ver que entonces integran como les decía series calcoalcalinas de medio potasio alto potasio y son metaluminosas apelaluminosas si queremos hacer una discriminación entre las formaciones podemos decir que la formación arroyo el perdido que es la más antigua la de 18 millones de años abarca un rango composicional de basalto a riolita es decir entre 48 y 77 por ciento pero con un neto predominio de términos andesíticos la formación la formación el perdido es la que está con las cruces no sé si se alcanza a ver en los diagramas pero es esta de las cruces las perdón no de las cruces de las X perdón perdón después la formación puesto Gutiérrez está compuesta mayormente por tracandesitas de 55 a 59 por ciento la formación bolchiquito abarca habíamos dicho ya basaltos con afinidad alcalina más bien son mujeritas y una sílice un porcentaje de sílice de un 50 por ciento y riolitas que llegan hasta el 75 por ciento la formación santelena son dioritas de 58 a 65 por ciento de sílice y huincán abarca un rango de 60 a 75 por ciento todas las formaciones tienen rasgos típicos de arco de arco andino continental desarrollado en margen continental asociado a subducción y tienen las típicas anomalías negativas de niobio por ejemplo de tantalio de aumento de anomalías positivas de plomo por aporte de los fluidos en la losa subductada tienen digamos la la característica también de empobrecimiento en ciertos elementos como el titanio jafnio circonio hitrio o sea los elementos de alto potencial iónico y un enriquecimiento importante en los elementos alcalino terrios como el cesio rubidio bario torio uranio como se puede ver en este diagrama multi elementos que o spider que se usa normalmente para con fines comparativos una de las características que me gustaría señalar es el alto porcentaje de fósforo que hemos visto hay una anomalía importante de fósforo para el caso de las dioritas de la formación santa helena que posiblemente tienen que ver con la alteración hidrotermal ya que se ve bastante apatita a nivel petrográfico y vemos entonces en este diagrama como se diferencia como se aparta de la línea general la formación sobre todo la formación Wincan que es la formación más joven y que está que corresponde a estos círculos abiertos en rojo la acá digamos hemos seleccionado algunas muestras para mostrar justamente la diferencia que existe entre la formación Wincan que es de alto potasio son series de alcalinas de alto potasio para diferenciarla a pesar de que tienen el mismo contenido en sílice son rocas mesosilísticas pero digamos las rocas dioríticas están digamos mucho más digamos son mucho más bajas en potasio y me gustaría señalar que en las en el diagrama de las tierras raras se ve también una diferencia importante en el comportamiento sobre todo de los estos diagramas que han sido digamos que han dado como resultado bastante planos para el caso de la formación bolchiquito estas son muestras que han sido datadas entonces vemos una gran un apartamiento importante sobre todo en las tierras raras pesadas con respecto a la formación Wincan pero también se ve en las tierras raras terbio aunque también tenemos algunas excepciones de relaciones más altas mientras que para la formación en general el complejo volcánico del burrero cajón de burrero tiene digamos una un comportamiento de las relaciones lantano y terbio son más bajas y una en particular es la formación bolchiquito como vemos acá que llega a valores bajos de 1.5 o 2 también esto mismo se ve si hacemos un ploteo de samario y terbio que corresponde a las tierras a las tierras raras pesadas también se ve un apartamiento importante y un incremento muy importante de las en la formación Wincan con respecto al resto y esto tiene un carácter algo transicional que vamos a ver luego bueno entonces les decía que vamos a ver una vamos a hacer una rápida recorrida entonces por algunos de los sistemas de alteración que son muy importantes en la zona vamos a empezar de alteración santa Helena en esta imagen en esta imagen se ve muy bien le agradezco a Diego Ascurra de haberme provisto estas imágenes con una buena combinación que permite ver el grado de alteración esta zona abarca el área de alteración abarca unos 6 kilómetros y medio aproximadamente y lo más llamativo que se ve en el campo a nivel digamos de afloramiento es este bandeamiento en tonos claros y oscuros que es bastante irregular y que está directamente vinculado a la alteración se ve en distintas escalas a nivel megascópico a nivel de muestra de mano y también a nivel microscópico y tiene que ver entonces con esa alteración que está compuesta por actinolita patita albita y óxidos de hierro y en la parte superior se ve una zona digamos rica en óxidos de hierro que también tiene que ver con esta alteración en un mapeo de áster que hizo digamos la colega Cintia Marchetti que trabajó con el sistema SWIR y librerías espectrales esos análisis espectrales que permiten identificar las mineralogías los minerales de alteración se pudo digamos hacer este mapeo y se pudo diferenciar entonces cuatro tipos de alteración superpuestos una es la calcosódica integrada por actinolita patita albita pirita y magnetita la propilítica superpuesta que es integrada por clorita epidoto y calcita una filica por cuarzo pirita y sericita y una potásica que no está digamos mapeada tiene una distribución areal incierta pero se ha visto que es digamos el último tipo de alteración para que ustedes vean como digamos es en el campo esta alteración podemos ver está constituida por vetas que pueden llegar a 60 centímetros con una orientación noreste sudoeste y que aparece como entonces esa alteración rellenando espacios formando estas vetas o reemplazando la roca la diorita original como vetillas de distinto tamaño y reemplazos masivos de actinolita apatita y titanita acá ven digamos en el campo entonces como es la apatita la actinolita y esta asociación bastante recurrente es bastante frecuente la otra digamos alteración que es la propilítica tenemos entonces esta constituida dijimos por epidoto clorita y calcita que se ve en el a nivel microscópico digamos reemplazos de clorita asociada también digamos superpuesta a la actinolita y unas venas de calcita que están son paralelas o a veces cortan parcialmente a las vetas de actinolita y es la distribución areal que tiene esta alteración permite definir un halo incompleto después tenemos la alteración fílica y potásica que es la que se presenta en la parte superior que tiene estos colores más bien rojizos ahí se pudo identificar entonces un sistema de venas de cuarzo con pirita magnetita y esfalerita con inclusiones de pirita se hicieron estudios de pulidos estudios calcográficos que permitieron identificar esa mineralogía acá vemos un reemplazo de las plagioclasas por sericita y la alteración entonces potásica se manifiesta como nidos de biotita que están superpuestos a la actinolita y asociada también a estos sulfuros sobre esta biotita hidrotermal se hizo un concentrado y se mandó a datar y obtuvimos una datación argón-argón de 1374 más menos 003 millones de años que coincide entonces con la edad de la roca que habíamos obtenido por uranio esto digamos lo que les conté recién estaríamos entonces en la zona de habíamos visto en el cordón de Santa Elena ahora vamos a ver algunas de las manifestaciones de alteración hidrotermal que han sido asociadas con la formación Wincan como por ejemplo la zona de Cerros Amarillos Lomas Bayas el Cerro Amarillo de la Matancilla y el depósito de las Choicas en Cerros Amarillos Loma Bayas podemos ver que está al norte del río Atuel y en la desembocadura desde la desembocadura del arroyo Las Lágrimas que es un sitio bastante conocido porque ahí en Cabeceras es donde cayó el avión de los uruguayos y es una zona entonces bastante bien expuesta y de fácil acceso y tiene una alteración manifestada por estos colores tan claros casi blancos por eso el nombre de Loma Bayas y una alteración que ha sido estudiada en detalle por la autora Rubinstein en la cual publicamos el trabajo en el año 2009 y que tiene digamos comprende una alteración bastante interesante en la cual se ha podido identificar un primer estadio de alteración que es de tipo potásico con biotita y magnetita como ven acá los nidos de biotita luego una alteración de albita sericita integrada por una paragénesis de sericita sílice carbonato con albitización asociada y la filica que son venillas de cuarzo con pirita oxidada y también se han identificado unos endoscans que digamos corresponden a unas brechas de clino piroxeno y betas de piroxeno y plagioclasa como se ve acá y se ha interpretado este depósito o por lo menos esta alteración hidrotermal asociada con un sistema de porfeo cuprífero con alteración sódica la otra zona interesante desde el punto de vista metalogenético es el cerro amarillo de la matancilla que se encuentra digamos al norte en el extremo norte de esos cerros de la matancilla que yo les había mostrado donde estaba bien expuesta la formación puesto Gutiérrez en esta zona tenemos entonces una zona clara está intruyendo la formación Wincan en facies acítica está intruyendo a modo de diques o de apófisis posiblemente vinculado con un stock subvolcánico de digamos de mayores dimensiones a mayor profundidad y está intruyendo entonces la formación Río Damas y la formación puesto Gutiérrez del complejo volcánico Colón del Burrero esta es una alteración hidrotermal que ha sido descripta por Godeas a propósito del relevamiento de la hoja risco plateado y ella ha identificado una alteración arcilloso-cericítica moderada fuerte luego una propilítica incompleta suave a moderada una tercera la silicia moderada a fuerte y una carbonática suave y además se ha identificado una mineralización compuesta por magnetitas en vetas de hasta 10 centímetros con especularita radiada y pirita acá vemos una una microfotografía de algunas andecitas que han sido digamos donde se ven los máficos los minerales máficos completamente reemplazados por carbonato y la mina las choicas es un complejo es un grupo minero que está integrado por la mina y las manifestaciones vetiformes periféricas que tiene digamos una historia de explotación fue es importante porque corresponde o tiene la mayor concentración de cobre en el sudeste de Mendoza y la explotación data de fines del siglo 19 se comenzó a explotar en 1891 junto con lo que es el grupo El Burrero que son depósitos en manto que están sobre el cordón del Burrero en el flanco oriental y fueron al principio digamos las labores fueron efectuadas desde Chile y el mineral era transportado a Chile y fue digamos explotado en forma intermitente en 1901 en 1929 y después creo que en 1937 o sea recurrentemente como ustedes pueden ver digamos en la imagen tenemos la mina está ubicada aproximadamente por acá y este es el cerro Las Choicas que corresponde a una diorita a un cuerpo intrusivo subvolcánico con diques que está digamos en el extremo entre el arroyo El Quecero y el arroyo de Las Choicas como se ve aquí toda la estructura forma un anticlinorio con el núcleo digamos integrado por la formación por las formaciones del curásico inferior Grupo Cuyo Lotena La Manga y Auquilco y digamos el río Dama como las formaciones más jóvenes dispuestas en los flancos la alteración bueno esta es la mina digamos el yacimiento acá se ven algunos antiguos laboreos la mina se desarrolla toda la mineralización se desarrolla en el contacto con la diorita en forma de diques acá aparecen justamente digamos como diques incluyendo a la formación la manga que está integrada por sedimentitas calcáreas y calizas la mineralización está dispuesta en bolsones o cuerpos discontinuos y está integrada por bornita calcopirita pirita y en menor cantidad esfalerita y tetraedrita hay varias generaciones de venillas y además se ha identificado una zonación con una zona interna rica en bornita y una zona externa de calcopirita tetraedrita y esfalerita en ganga de calcita cuarzo y varitina en cuanto a las leyes estas digamos tiene 3 a 4% de cobre con clavos de 12 a 15 y se ha digamos también reportado hasta 30 gramos por tonelada de plata según el informe de la empresa en el año 97 publicada por Sanetini en el 2005 esta digamos este grupo minero esta mineralización este depósito mineral ha sido muy estudiado en detalle por Franchini y coautores en el año 2006 y 2007 y también por Rubinstein en el año 2009 y 2010 lo que ocurre es que en cuanto a la mineralización reportada entre digamos los distintos autores también hay algunas diferencias y los distintos autores la han interpretado en forma diferente en el año 99 Centeno y Faget hablan de un scan cuprífero porque evidentemente digamos digamos todos los granates que se han encontrado en la zona de contacto digamos permitía identificarlo interpretarlo como un scan más tarde Franchini y colaboradores en el año 2007 lo interpretan como IOSG mientras que Rubinstein en base a una alteración una alteración biotítica estos nidos de biotita que se han identificado y se han podido datar y han dado edades de 8-72 con lo cual se puede vincular esto al pulso volcánico de la formación Wincan y lo ha interpretado primero como un pórfido de cobre y posteriormente una interpretación un poco más refinada como vetas cordilleranas de metales base de alta sulfidización hospedadas en carbonatos sobrepuestos en las partes más someras de depósitos de tipo pórfido cuprífero ahora bien en base a la luz de las nuevas áreas de alteración hidrotermal como por ejemplo la Valle Hermoso la de Santa Elena hay muchas similitudes con respecto a las choicas entonces lo que hemos estado pensando y lo que se plantea como hipótesis de trabajo es que existan que se puedan reconciliar estas dos interpretaciones y que tengamos en realidad dos eventos de alteración acompañados o no de mineralización superpuestos como digamos podría ser Santa Elena y Wincan intentamos datar la roca pero no hemos tenido éxito con lo cual es probable de que a futuro podamos dilucidar este misterio este aparente misterio para terminar con estas ideas de con las digamos la la el tema de las alteraciones hidrotermales me gustaría dejarles algunas ideas no me gusta hablar de conclusiones porque son estudios que están en desarrollo aún pero quisiera comunicarles estas ideas que tenemos y como digamos está tan de moda ahora el take away como para que se puedan este quedar con esto en lugar de llamar las conclusiones primero que hay una relación genética y espacial eso digamos a partir de las edades que hemos obtenido podemos decir que el vulcanismo de Santa Elena y la zona de alteración hidrotermal están espacial y genéticamente desarrollados y estamos en condiciones de decir que representa el pulso de alteración más antiguo registrado a la fecha en tiempos menógenos para la región estudiada después una cosa interesante es que el tipo de alteración permite diferenciarlo entonces de los sistemas vinculados a la formación Wincan la formación Wincan está dominado por alteración filica y potásica como les he mostrado en las zonas donde se desarrolla más extensamente y además de modo preliminar podemos decir que Santa Elena ha sido vinculado a un sistema de cobre porfírico donde se ve un núcleo calcosódico rodeado de un halo propilítico cortado por venas de cuarzo y pirita asociados a alteración filica y sobreimpuesta un último pulso de alteración potásica entonces digamos de confirmarse digamos esta interpretación podríamos decir que estarían relacionados a la faja de porfidos de cobre y de cobre molibdeno y cobre oro que existen que están muy desarrollados en Chile central y por último creemos que sería importante reconsiderar revisitar aquellas alias de alteración que están originalmente digamos asociadas al vulcanismo de la formación Wincan porque pueden podemos llevarnos nuevas sorpresas y por último me gustaría hacer una síntesis de la evolución tectomagmática del arco volcánico realmente es este quizás la parte más especulativa y está muy bastante digamos debatida como vemos en este trabajo de Ramos y colaboradores de 2014 la zona de estudio que les estuve comentando hasta ahora está ubicada en la faja plegada de corrida de Malargue y en el sector que ha sido interpretado como el sector Pallene el segmento Pallene que corresponde a una zona de subducción horizontal que fue durante el mioceno que ocurrió durante el mioceno ahora si estamos tan cerca del límite tenemos que ver qué es lo que pasa hacia el oeste cómo digamos podemos correlacionar con las formaciones volcánicas que están distribuidas hacia el oeste en territorio chileno en marrón ustedes pueden ver este es un trabajo un mapa publicado digamos recientemente por Mosolfi colaboradores y en pintado en colores marrones podemos ver el desarrollo que tiene la formación abanico la formación abanico se extiende aproximadamente entre los 33 grados y los 36 de latitud sur y digamos es una una formación muy espesa que tiene cerca de 3.000 o 3.600 metros de potencia integrada por sucesiones volcaniclásticas epiclásticas y asociada y asociada con un vulcanismo de tipo toleítico que ha sido interpretada como cuencas de intraarco formadas en un ambiente de extensión el problema es con respecto a las a las edades todavía digamos está en discusión digamos en cuanto se extendió esta formación abanico algunos autores como desde el año 1996 al 2002 han publicado que abarca el lapso del eoceno o ligoceno hasta los 23 millones de años luego trabajos posteriores como los trabajos de Piqué y colaboradores han identificado dos asociaciones vinculadas a una a una falla de orientación noroeste que permiten diferenciarla en el norte en el segmento norte y en el segmento sur que tienen variaciones que son diacrónicas y en el sector norte digamos le han atribuido edades o han obtenido edades mejor dicho entre 34 y 21 mientras que al sur a los 34 grados han obtenido edades de 23 y 12 y el último trabajo este de Mosolf reporta edades realmente llamativas desde mi punto de vista porque se extienden hasta el Cretácico superior desde los 75 a los 11 millones de años ellos diferencian a su vez en 7 miembros y hacen una diferenciación entre lo que sería el abanico inferior y el abanico superior que ya entra digamos cómodamente en el en el periodo mioceno además en Chile no solamente tenemos esta formación abanico sino que por encima ya digamos en el mioceno medio mioceno superior tenemos la digamos el desarrollo de la formación farellones entre 23 y 16 millones y también el complejo el teniente entre 13 y 6 en general son formaciones corresponden a vulcanitas de series de alto potasio más parecidas al Wincamp en este gráfico he querido hacer una una síntesis de lo que se conoce hasta el momento o digamos para tratar de entender la evolución tectomagmática en el oligoceno superior tenemos un ambiente extensional con el desarrollo entonces de la formación abanico como les comentaba o también llamada Coyamachalí a los 35 grados que es la zona digamos más cercana a la nuestra de estudio y caracterizada por un por un magmatismo toleítico y digamos que representa una alta fusión mantélica y abarca series de bajo potasio y de muy bajas relaciones lantano y terbio después en el mioceno medio tenemos podemos hablar de un ambiente comienza formarse el arco en la vertiente argentina y podemos considerar que es un ambiente contraccional incipiente y aquí tendríamos nuestro complejo el desarrollo de nuestro complejo volcánico cordón del burrero que puede ser correlacionado con la formación charilegue que se encuentra más al sur que tiene ese equivalente en edad ha sido descrita por español o edital y abarca términos también toleíticos y en edad va de 14 a unos perdón de 18 a 14 millones de años si mal no recuerdo y ya en el mioceno superior plioceno podemos decir hay un sistema contraccional mucho más definido con un donde se ve digamos desde el punto de vista deformacional vemos un gran acortamiento un engrosamiento cortical y se verifica la expansión del arco hacia el este y esto correspondería entonces a las formaciones Wincan farellones y complejo el teniente en Chile caracterizados por un magmatismo calcoalcalino de alto potasio y es en la parte digamos en el lapso superior de desarrollo de estas formaciones volcánicas el emplazamiento de estos cuerpos hipavisales donde tenemos los porfidos gigantes de cobre de los bronces río blanco y el teniente si nosotros hacemos un análisis desde el punto de vista de la geoquímica y utilizamos estas relaciones de tierras raras pesadas y de livianas en función de las pesadas para referirnos como un proxy o un indicador indirecto de las condiciones de cristalización en el magma más precisamente en cuanto a la profundidad con la aparición de minerales tales como el granate que son indicadores de alta profundidad y por ende de espesor de un incremento en el espesor de la corteza podemos podemos ver que en la línea de tiempo tenemos ploteadas las relaciones que hemos encontrado y hemos sumado algunas sacadas de la literatura para hacer una correlación regional y podemos ver que entonces entre los 18 y los 14 todavía el arco se parece bastante al desarrollo al arco existente en Chile con el desarrollo de la formación Coyama Chalí o sea un arco implantado en corteza delgada y recordemos que habíamos comentado que en el arroyo el perdido las secuencias están afectadas por metamorfismo de bajo grado o sea que denota acumulación en cuencas subsidentes además tenemos los diques paralelos de Puesto Gutiérrez y un volcanismo bimodal con levia afinidad alcalina como vimos en la formación Bolchiquito que estaría evidenciando una extensión localizada y condiciones de cristalización magmática a baja presión acá tenemos entonces digamos podemos incluir todas estas formaciones con estas relaciones que estarían en este extremo del cuadro de baja presión luego el desarrollo de la formación de la diorita de Santa Elena podemos decir que tiene un carácter transicional entre digamos en la formación Wincan que ya manifiesta un carácter digamos de incremento en las relaciones a mano y terbio y que pueden ser interpretadas como un aumento en la el espesor de la corteza y el emplazamiento entonces de estos cuerpos de énfasis y pavisal que tienen características parecidas a lo que es digamos el farellones y el teniente la parte más alta y ahora sí por último simplemente para mostrarles digamos como regionalmente con estas interpretaciones de la expansión del arco como ha sido realizada por algunos digamos autores tales como Keiko, Plan Likbak también ha desarrollado digamos sus estudios en la zona del vulcanismo del bloque de San Rafael y ha detectado entonces una expansión importante del arco hacia el este en el entre los 18 el desarrollo de Payenia tendría lugar entre 18 y 4 millones de años y las manifestaciones de vulcanismo más hacia el este estarían digamos en alrededor de los 4 y 5 millones de años mientras tanto entonces digamos dentro de esta expansión la zona que nosotros hemos estado estudiando que sería digamos por acá ha tenido un vulcanismo activo durante prácticamente todo el desarrollo del mioceno medio al mioceno superior y plioceno y para que terminar digamos de entender quizás esta ilustración que he tomado prestada de Fenel de un trabajo de Fenel y colaboradores donde ve la diferencia entre el oligoceno alto y el mioceno superior que tenemos está digamos está reproduciendo la situación que existe un poco más azul a los 36 grados pero la podemos llevar tratando de no considerar un vulcanismo de retroarco que no existió a los 35 pero donde se ve las cuencas de retroarco las cuencas de intraarco de Coyamachalí con un desarrollo de un arco bastante ancho que ha sido interpretado como cerca de 50 kilómetros de acuerdo a los trabajos de Mossolfi colaboradores y que podría digamos extenderse hacia el hacia el este y posteriormente un evento de digamos acompañando a la deformación que existió a partir de los 12 millones de años es decir la deformación uno de los pulsos convengamos que la deformación había comenzado o ya los autores hablan de una deformación a comienzos o a fines mejor dicho del cretácico en adelante y queda en la zona de estudio a los 18 millones previo a los 18 porque tenemos una discordancia angular en la base del cordón del burrero y posteriormente tenemos entonces la formación arroyo del perdido plegada luego una etapa de extensión menor muy localizada y luego el emplazamiento de estos cuerpos diuríticos a los 13 millones de años esto estaría digamos reflejando la el engrosamiento cortical posterior a partir de los 12 millones de años y hasta los 5 aproximadamente y el emplazamiento de estos cuerpos sub abisales y la expansión del arco hacia el este con esto quiero dar por finalizada la charla espero no haberlos aburrido quizás fui demasiado rápido en algunos aspectos pero bueno quedo a disposición por si existen preguntas o si quieren algún tipo de consulta y aprovecho la oportunidad para bueno agradecerles a todos ustedes por estar presente por acompañarme y agradecer también a todos los pobladores de la zona que nos han recibido maravillosamente y que hemos tenido oportunidad de conocer y de trabar amistad con como las distintas familias que han existido que existen en el ámbito de las de la de la cordillera mendocina así que muchas gracias a todos Javier Gómez Figueroa te pregunta te hace una consulta si hay algún lineamiento estructural regional para destacar si bueno está en toda el área tenemos hay lineamientos noroeste sudeste que ya han sido identificados como por ejemplo el lineamiento maipo que tiene digamos su correlato en Chile y también el lineamiento actual hay una que yo no sé si la respondiste Patricia que es si se han realizado determinaciones de termometría en las zonas mineralizadas no 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 lo único que hemos realizado hasta ahora son esas edades que comenté la edad de en las choicas es de una datación argón-argón y en en el cordón Santa Elena la también una datación argón-argón sobre biotita sobre concentrado biotita nada más que eso acá hay una pregunta de Eduardo Chocán dice desde el punto de vista económico yacimientos minerales parece ser de alto potencial por encontrarse en la zona de pórfidos especialmente de mineralización de cobre ¿cuál es tu visión? Sí exactamente Eduardo exactamente yo creo que acá digamos amerita entonces seguir trabajando mucho en la zona creo que nosotros estamos recién levantando la digamos la la sábana o la alfombra de todo lo que lo que existe y hacia digamos el Valle Hermoso el distrito de Valle Hermoso es particularmente muy interesante y muy fértil y es muy probable de que digamos podamos extender la zona de pórfidos en territorio argentino pero eso digamos va a tener va a necesitar digamos mucho trabajo nuevamente interdisciplinar y otra vez quiero resaltar la necesidad de las miradas digamos entrecruzadas hay que ver digamos el potencial de los magmas como digamos mineralizantes o como capaces de sostener esos de desarrollar esos sistemas de alteración hidrotermal importantes y digamos de alta duración en el tiempo y digamos la importancia de la mineralización la importancia de las alteraciones la importancia de la estructura digamos con una mirada abarcativa que pueda que pueda caracterizar e interpretar todos los los depósitos así que yo invito a todos los grupos a que se sumen a poder interpretar y rever muchos de los de los sitios que ya se han estudiado funcita o esperemos que un y rende du y y y d